Cristal y Acero Por Marvick Monreal Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic Narración autorizada por la autora Capítulo 17 ¡Patty, sálvame! Annie se escondía detrás de una avergonzada patty ya que era en el centro de atención de los comensales. ¡Cállate Annie! Candy no nos hará nada. ¿Verdad Candy? Deja que ponga mis manos en tu lindo cabello lacio, Annie y ya verás de lo que soy capaz. La rubia estaba echando chispas por sus hermosos ojos verdes. ¿Por qué me echas la culpa a mí? ¡Patty también estuvo de acuerdo! ¡Dile, Patty! Candy, tranquilízate. Mira, la verdad es que pensamos que era una buena idea reunirlos para que platicaran. Patty, yo no necesito de sus mentiras para hablar con Terry. Si hubiera querido platicar con él, lo hubiera buscado. Como si no te conociéramos, Candy. Andy, dijo Annie detrás de Patty. No lo hubieras hecho si no te hubiéramos obligado. Terminó sacándole la lengua. Lo siento mucho, Candy. Interminó Patty, avergonzada. Te prometo que no volveremos a interferir en tus asuntos. Pues yo no te prometo nada. La pelirroja te lo estaba bajando. Es mi obligación, como una de tus mejores amigas, proteger tus intereses. Annie Brichter. Deja de decir barbaridades. La pelirroja era una clienta. Terry fue a mi casa y me explicó todo. Patty y Annie se miraron y luego voltearon a verla. Cuéntanos, amiga. ¿Ya están saliendo? Preguntó Annie tomando asiento en una de las sillas que rodeaban la pequeña mesa del café que siempre frecuentaban. Candy y Patty la miraron. Sí, ya estamos saliendo. Contestó Candy y llamó a Serena. Annie y Patty gritaron de emoción y cada uno tomó una de sus manos. Amiga, eso sí que es una excelente noticia, le dijo Annie. Estoy muy contenta por ti. Es decir, por ustedes, le dijo Patty. Mi estir siempre se expresa muy bien de Terry. Candy solo sonreía, pero sus amigas conociéndola de tanto tiempo sabían que ella tenía algo más. ¿Qué pasa, Candy? ¿Quieres decirnos algo? Le preguntó Patty. Es que no sé cómo empezar. Me da pena. Candy, sabes que cuentas con nosotras para lo que sea. Y que puedes contarnos todo con confianza, ¿verdad? Le dijo Annie seria. Sí, lo sé, chicas. Gracias. Es solo que me da un poco de pena comentarles este asunto. Es una tontería de mi parte, pero no he dejado de pensar en eso. ¿En qué, Candy? Patty estaba intrigada. ¿Bóveda de banco? ¿Bóveda de banco? Contestaron Patty y Annie al unísono. Por accidente, leí una dedicatoria que una ex le hizo a Terry en un disco. Le escribió, con todo mi amor para el hombre que me hace alcanzar las cúspides más altas cada vez que compartimos la cama. Mi rey lagarto personal, Terry. Susie Love. ¡Qué zorra! Acusó Annie. ¿Le dijo lagarto a Terry? No entiendo. Comentó Patty, confundida. ¡Ay, Patricia! Seguramente era un disco de los Doors. Así le decían al vocalista Jim Morrison. Patty miró a Candy y esta sintió con la cabeza. Sigo sin entender. ¿Qué es lo que te da pena? ¿Haber leído eso? Preguntaba Patty. No, no fue eso. Es que... Bueno, yo... Yo soy virgen. Confesó Candy sonrojándose. ¿Qué? Pensaba que Anthony y tú... Bueno, que ustedes dos... Ya sabes. Le dijo Annie. No, bueno. Algunas veces estuvimos a punto de hacerlo. Pero él sabía que en ese momento yo quería esperar hasta casarme. Ya sabes, la típica plática con tu madre y que días después ellos murieran. Aún quiero un matrimonio como el de ellos. En fin. El asunto es que Terry es tan... Tan... ¿Caliente? Preguntó Patty sorprendiendo a las demás. ¡Perdón! Este comentario las hizo estallar en carcajadas a las tres. Luego de un momento, las risas cesaron y Candy continuó. Por decirlo de algún modo, sí, Patty. O sea, él tiene bastante experiencia en ese terreno. Y pues la verdad es que me siento tan ingenuo a veces. Aún me asalta el recuerdo de Anthony cuando nos besamos. Y termino rompiendo el beso. No, lo pueden creer. Con tan solo un beso. ¿Se imaginan cuando pasemos a otro nivel? Claro, si es que llegamos a otro nivel antes de que él se haya cansado de mis tonterías. Candy, no son tonterías. No sabes lo que daría yo por volver el tiempo atrás y no haber entregado mi virginidad a Steve. Me dejé presionar por él y sus chantajes. Creí que lo nuestro sería más duradero. Y mírame, soltera y sin compromiso. Ahora, ser virgen a tu edad no es ningún crimen. Pero lo más importante, amiga, es que sigas fiel a tus pensamientos y sentimientos. Y no dejes que ninguna zorra, ni el mismo Terry, te presionen a hacer algo para lo que no estás preparada. Todo llegará a su debido tiempo. A tu tiempo. Y si Terry, o quien venga después de él, no quiso esperarte, ¡qué triste es su vida! Porque tú seguirás con la tuya con tus valores intactos. Candy le sonrió a su amiga. Sabía que aunque a veces pelearan, ella siempre le daría un consejo sincero. Candy, Annie tiene razón. Además, yo también soy virgen. Dijo Patty sonrojada. Como dijo Annie, aún no estoy preparada, aunque siento que Terry es el amor de mi vida. Todo sucederá a su debido tiempo. No te preocupes. Eres una mujer muy bella, no solo por fuera, sino también por dentro, y el hombre que te gane será el más afortunado del mundo. Lo mismo digo de ti, Patty. Gracias, chicas. Necesitaba escuchar sus consejos. Por nada, amiga. Ya sabes. Le dijo a Annie mientras les guiñaba un ojo. Por cierto, ¿qué planes tienen para Navidad? Pues yo iré a Florida con la abuela Marta, como todos los años. Extrañaré a Stigr. Comentó Patty haciendo un puchero. Amiga, qué triste. Pero tráeme unas naranjas, ¿no? Dijo Annie. Annie, no seas sopenca. Déjala en paz. Y tú, ¿dónde la pasarás? Le preguntó Candy a Annie. Pues nos iremos de crucero para esas fechas. Ya saben, mi madre siente la aura cargada y quiere ir a limpiarla a Hawaii. Y mi padre está fascinado con la idea. Están locos. Es que imagínate, Annie. ¿Genes locos de tu mamá y genes locos de tu papá? ¡Ja! Con razón saliste así. Comentó Candy riendo y Patty se unió. Annie se hizo la ofendida, pero terminó riéndose con ellas. Y tú, Candy, ¿qué planes tienes? Le preguntó Annie. Pues Albert aún no me dice nada, pero lo más seguro es que aquí en casa me gustaría que pudiéramos salir de la ciudad para variar. Ya saben que el año pasado el pobre pasó la Navidad en el hospital cuidándome. En fin, en la noche lo comento a ver qué me dice. Oye, amiga, ¿y Terry? ¿Sabes qué planes tiene para estas fechas? Patty preguntó y Candy se quedó pensativa. No, Patty, no sé qué planes tenga o qué costumbre hacer. Creo que también le preguntaré cuando lo vea. Bueno, yo sí voy a pedir un café antes que el mesero nos corra por no consumir y estar ocupando la mesa. Yo también, dijo Patty. ¿Y yo? ¿Mesero? Buen día, Arch. Te traje café. Terry entró a la oficina de un humor excelente. Recién bañado, afeitado y perfumado como siempre. Pero desde hacía unos días traía la sonrisa tatuada en la cara. Buen día, Terry. Gracias por el café. Y dime, ¿por qué tan contento? Ojos verdes, ¿te suena? Le preguntó Terry mientras tomaba asiento frente a él. Me suena que estás bien enamorado, amigo. ¿Te parece? Su sonrisa se hizo aún más ancha. Estoy completamente seguro. De repente, Terry se puso sumamente serio. Arch, tengo miedo. Arch dejó de sonreír y puso cara de total desconcierto. ¿Eres bipolar? Hace un momento eras todo sonrisa y enamorado hasta los... Terry lo interrumpió de pronto. ¿Y si ella no logra enamorarse de mí? Amigo, eso sí que no lo soportaría. Te juro que todo el día pienso en ella. La quiero para siempre a mi lado. Ah, ya no te aguanto. Vete a tomar un trago y déjame seguir con mis cuentas. Pero yo haré todo lo que esté en mi mano para que me quiera. No puedo darme por vencido. Arch se tapaba los oídos mientras Terry salía de la oficina hablando para él mismo. Patrón, ahí lo buscan. Uno de los meseros sacó a Terry de sus cavilaciones. Terry volteó y se encontró mirando una réplica exacta de sus propios ojos, solo que en el bello rostro de una mujer madura. Algo dentro de él supo de inmediato de quién se trataba, pero haciendo caso omiso de su corazonada, tragó saliva y fue hasta donde estaba la mujer. Gracias, Pete, dijo al muchacho sin voltear a verlo, ya que no podía quitar la mirada de la mujer. Ella era alta, delgada, elegante y parecía cansada. La mujer parecía aliviada y feliz. Sus ojos se empezaban a llenar de lágrimas. Soy Terrence Cranchester, ¿y usted? Habló Terry en tono cortante. Podríamos hablar en privado. Le pidió ella mientras miraba alrededor a los meseros y trabajadores ocupados en ordenar y limpiar el lugar para otra jornada de trabajo. No la conozco, señora. Si quiere decirme algo, tendrá que hacerlo aquí, o no lo haga. Ella se estremeció ante sus palabras. Está bien. Inhaló profundamente antes de hablar de nuevo. Se notaba muy nerviosa. Mi nombre es Eleanor. Baker. No sé si me recuerdes, Terry. Soy... Soy tu mamá. Todos los empleados seguían trabajando totalmente ajenos a la plática, pero para Terry, el mundo se detuvo por un momento al escucharla decir esas palabras. Su rostro no revelaba nada. Parecía cincelado en piedra. Seguía con su vista fija en ella. Eleanor pensó que tal vez no la había escuchado bien, ya que él no hizo gesto alguno. Ella lo intentó de nuevo. Soy tu mamá. La profunda voz de Terry la interrumpió a mitad de la frase, haciéndola estremecer. La escuché perfectamente, señora, pero lamento mucho informarle que yo no tengo madre, así que hágame el favor de largarse en este instante y no volver por aquí nunca. Terry, escúchame, por favor. Tengo tantas cosas que explicarte, le dijo Eleanor suplicante. He dicho que se largue. Todos los empleados entonces dejaron lo que estaban haciendo al escuchar a su patrón alzar su potente voz. El silencio inundó el lugar. Terry, por favor, articulaba Eleanor entre sollozos. Déjame explicarte. Dame solo unos minutos. ¡Pit! La interrumpió Terry de nuevo. ¡Saca a esta mujer de aquí! Ninguno de sus empleados atinó a moverse. Solo se veían unos a otros desconcertados. ¡Ahora! Grito. Un asustado Pit se acercó a ella. Discúlpeme, señora, pero... Haga el favor de acompañarme. Es lo mejor. Venga conmigo. Pit la tomó del brazo y la escoltó hacia afuera. Eleanor estaba pálida y con el rostro desencajado. Ella jamás imaginó que las cosas fueran a resultar así. El taxi en el que había llegado aún estaba esperándola, ya que le había pagado al chofer diez minutos de tiempo extra. Pit la encaminó hasta el taxi. Lo siento, señora. El patrón es muy buena persona, pero cuando se enoja es mejor no estar cerca de él. Ella solo atinó a sentir con la cabeza y el taxi se alejó. Los empleados continuaron con su trabajo aunque seguían desconcertados. Terry jamás le había gritado a nadie así, mucho menos a una mujer. Todos se preguntaban quién era ella o qué le habría dicho para hacerlo reaccionar de esa forma. Terry se quedó ahí con la vista fija en la puerta hasta que Pit entró de nuevo. —¡Listo, patrón! ¡La señora ya se fue! Terry asintió con la cabeza y se fue por la puerta de atrás. Subió a su auto y arrancó con rumbo a su departamento. Los planes de pasar la tarde con Candy se habían esfumado. Su cabeza era un caos de imágenes y recuerdos. Su corazón un hervidero de emociones y sentimientos. Esa mujer era su madre y a la vez una completa desconocida. Solo quería estar solo y olvidarse del mundo entero. No, quería estar abrazado a Candy. Pero en ese preciso momento sabía que no era la mejor idea. —¿Por qué volviste, Eleanor? —¡Para complicarme la vida aún más! ¡Vete al demonio! Hablaba solo mientras seguía manejando. De pronto recordó un día cuando era niño. Él se había escapado de la casa de la tía de Angelín llorando y corrió hasta un parque. Trepó al árbol más grande solo para ver las estrellas. Buscó la más grande y le pidió un deseo. Volver a ver a su madre. Gruesas lágrimas cayeron de sus ojos al darse cuenta que su deseo había sido concedido. A destiempo. Continuará. ... ... ... Gracias por ver el video.